¿Cómo están amigos de Mataderos TV? Hoy lamentablemente que estamos comentando algo que no quisiéramos comentar. Ustedes lo vivieron, la mayoría están en la cancha, otros por televisión, distintos medios. Chicago tenía una oportunidad, pero la verdad inigualable, para jugar la final. Y lo estaba haciendo, lo estaba haciendo, dentro de todo, a pesar de las limitaciones, bastante bien. Y en la última jugada de partido, Bronda Droguer empata el juego a Chicago, dejando los cines a final, por diferencia de gol. Y fue como una apuñalada grande, muy grande para todos, todavía lo estamos sintiendo. Era momento de ilusionarnos con viajar, con pensar a ver en qué medio iríamos, en coche, en omnibus, en tráfico, partiendo, no sé, los gastos. O sea, tantas cosas que nos pasaban por la cabeza, los últimos 15 minutos de partido, porque, bueno, porque era lógico, era lógico que fuera así, todos estaban muy ilusionados. Y más después de gol de Castro, la verdad que, se estaba dando, que empataba por tomar el tipo de color. Y nos quedamos sin nada, señores. Ahora nos quedamos sin nada, no vamos a apuntar mucho en el partido, porque no estamos tampoco con mucho ánimo. Sí pensamos que Chicago, en el primer tiempo, si bien jugó mejor que Bronda Droguer, no lo vimos tan decidido como pensamos que pudiera llegar al comienzo del partido. O sea, pensamos que Chicago se iba a llegar por delante a Bronda Droguer, entrada, entrada, porque no solo había que ganar, había que ganar una cantidad lo más apuntada posible, porque si ganaba Puerto Madryn, entraba a jugar la diferencia de goles, y yo tenía un gol más que nosotros. Así que había que ganar por lo menos 2 a 0, para estar tranquilo en caso de que gane a Madrid. 1 a 0, digamos, ¿no? Y la verdad que pensamos que iba a salir mucho más decidido a Chicago, a comérselo a Bronda, y no esperó el momento propicio para atacar, para buscar el espacio y el jugo a reportar en profundidad. Y sin embargo, así todo no pudo concretar, porque le faltó eficacia, le faltó profundidad. A eso, más que nada, en el primer tiempo, eran muchos toques lateralizados, muchos jugos asociados, pero con poca profundidad, y eso te mata, ¿viste? Eso hace que no crees jugadas realmente de riesgo, ¿no? Y Bronda se paró delante, se especuló, también ganó el partido, pero se iba al descenso, y salió a jugarle igual a Chicago, a responder ataque por ataque, y lo hizo, y bastante bien. Solo Chicago fue un poco mejor de Bro, y salvo el tema de que no fuera incisivo, en el ataque salvo hubo esa cuestión, vaya, también es fundamental, ¿no? Salvo eso, después no hubo tanta diferencia con lo que pudo haber hecho, pero bueno. Sí se vio en el segundo tiempo, ahí seguimos al Chicago que estábamos esperando, avasallante, o sea, con mucha gente, el ataque, porque no le quedaba a otro, o sea, tenía que ganar sí o sí, y si era posible, por muchos goles, ¿no? Digamos. Y sí, bueno, empezó a llegar, más que nada, como siempre, voló a Martínez como llave que hacer al equipo más amplio, con subsecciones, empezó a aparecer un poco más los volantes, y bueno, y prácticamente Bro respondía, pero con mucha menos frecuencia que en mi tiempo, y estaba como para ganar los partidos, y bueno, en un centro de Martínez, con pie a la izquierda, no hay detalle menor, entró bien ubicado Castro, un cabezazo tremendo, le robó, de tal modo que la gente diraba porque era la posibilidad de ganar el partido, le faltaba poco, ¿no? Le faltaba mucho. Y bueno, el tema era que Chicago se iba atacando porque sabía que necesitaba mucho más goles, y por lo menos un gol más, en caso de Quebrón, en caso de Puerto Madri, que estaba empatando, no lo superaba a Chicago, no lo superaba. La cosa que ni Puerto Madri, ni Chicago, pasó algo que, la verdad que no pensabas para nada. Pensabas vos en un gol de Puerto Madri, que era un gol de Quebrón, ¿cómo se dio? Nada. Una pelota, la última jugada de partido, la última jugada de Boston es la segunda final. En fin, es para hilar más fino porque he visto que hace varios partidos atrás, ¿no? Pero bueno, el tema es que en un ataque de Debrón, centro por izquierda, lo sobra a Ferreiro, el centro, y entra este número nueve, este, de Ardebrón, que pide como dos maestros, qué sé yo, y este, la conecta, porque bueno, al no poder sacarla a Ferreiro, que prácticamente, este, lo sobró, no calculó bien, aparentemente Ferreiro, y este, este hombre que mide casi, como dijimos, como dos maestros, este, al que solo le pudo ganar la pelota un arquero con las manos, así no lo pudo ser, eh, y, con todo mundo a uno, que realmente dejó a todos atónitos, porque no se esperaba eso, para nada, para nada, para nada, para nada. Este, la última jugada de partido, te duele más todavía, algo, no, la ilusión por el piso, todo, todo negativo, todo negativo. Esto va a haber que asimilarlo bien, porque fue muy duro, hace, creo, fue, tal vez, la tarde más triste del año, para Chicago, porque decidirse quién jugó a la final, horrible, 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 la verdad que no, por eso no, no miramos, tocaba mucho la cuestión del partido, eh, simplemente no, pensamos que Chicago es alguien más decidido en el primer tiempo, nada más que eso, y después, bueno, los segundos se llevas a ver lo que pensamos, pero, como viene pasando últimamente, también, erró mucho el gol de Chicago, ahí cuando se puso uno a cero, llegó muchas veces, muchas, muchas veces, pero, la última puntada no la pude dar, por X motivo, nunca pude dar la última puntada, siempre por el arquero, porque si va afuera, porque no se acudió bien, porque, bueno, se caía, o no se cayó, que no sé, el tema es que, sea por la respuesta, Chicago no pudo hacer el segundo gol, y tras cartón, vino el gol de Berlón. Dejemos ahí el tema partido, porque la verdad que, este, no sé, eh, queríamos hablar un poquito también sobre cosas que pasan en las redes, ¿no? Nosotros en Instagram mostramos que Chicago no merecía estar en la final, tuvimos un motivo concreto, nosotros tuvimos tres partidos, lo empató Chicago, sacó un punto, de nuevo sacó tres en instancias decisivas, nosotros tuvimos tres partidos en instancias decisivas, y, con el agravante de que dos de esos partidos, dos de los tres fueron de local, fueron de local, esa cosa que no, entonces, eh, uno, si bien, bueno, por supuesto, también planteó la posibilidad de que esto, hay que seguir adelante, hay que reponerse, no ser tan ingenuos, y, eh, que el amor por Chicago va a seguir siempre, vamos a poder siempre, pero bueno, eso implica que, digamos, cosas que no nos parece que también, y algunas personas, eh, no les gustó, la mayoría sí, eh, inclusive con comentarios, apoyaban la moción, o sea, participaban de nuestro pensamiento, eh, y la mayoría, la mayoría. Algunos, se molestaron, porque fue, viven una verdad cruda, y no la asimilaron, o sea, eh, nosotros, ante esto, que sabemos que puede pasar, y lo que podemos decir es esto, nosotros, tenemos una vocación, de periodistas, que nació con nosotros, que nos llevó a estudiar periodismo, a saber las técnicas, que sea, periodismo oral como escrito, a profesionarnos, a conocer, a asquilar idiomas, porque en caso de, bueno, se ve en el caso de, una persona del otro país, que habla otra lengua, eh, evidentemente, el saber idiomas, que abre las puertas para todo. No solamente acá, como pasó, la fecha pasada contra Morón, hacia la fecha de atrás, y vimos a turistas franceses, que estaban ahí, en la hechada de Chicago, y pudimos reportear, o cuando vamos al exterior, y hacemos reportaje en el exterior, como se va a pasar en Marteo TV, en Europa. Bueno, a pesar de todo el esfuerzo ese que hacemos, lo que más nosotros apuntamos siempre es a la verdad, a la realidad de las cosas. Entonces, la verdad puede ser dura, y bueno, pero la gente tiene que pensar que uno no puede, porque hace el periodismo partidario ser parcial, o sea, eh, porque el periodismo partidario se unen dos cosas, el amor y la pasión por ese equipo, y el amor y la pasión por la verdad, que es definitiva de lo que el periodismo debe sacar a reducir. Entonces, es como, viste, como cuando, y a veces, a veces no van de la mano, no van de la mano, verdad, y amor por la camiseta, no van de la mano. Como te puede pasar cuando te enamorás de alguien que no es la persona indicada. O sea, tu pasión y tu amor te llevan a la persona, pero a nosotros te dicen no, no es la persona equivocada, es la persona que no es para mí. Entonces, ¿qué haces? Es como una crisis que te va agarrando, y acá pasa lo mismo. Pero, lo que hay que tener claro, en este caso, y creo que nosotros en el sentido aportamos siempre a eso, es que uno no puede evadirse de la realidad, decir las cosas como son, lo que uno está viendo. Y a veces la verdad es muy dura, y gente no la acepta. Entonces, bueno, tiene la respuesta de que bueno, de que hay que ser más constructivo, pero en base a la verdad o a la mentira. Porque estamos en una cultura en que, bueno, lo verdadero se plantea como falso, y lo va a ser como verdadero. Eso se llama en filosofía relativismo. Eso es purro relativismo. O sea, nosotros no queremos caer en eso. Nosotros declaramos lo que vemos, y lo que vimos es esto, que los últimos tres partidos, cuando llegado tenía que dar el sprint final, no pudo darlo, por X motivo, pero no podemos decir, llenarle de dulce el oído a la gente, de usarle el oído y decirle, no, está todo bien, lo que pasa es que bueno, se dio un vuelo a último minuto. No, no, no es así la cosa. Porque fueron tres partidos finales que no pudimos ganar. No fue la última jugada de hoy. ¿Entendés? O sea, aparte después le dicen, por ejemplo, pero los goles, pues cerró. Tenía que haber ganado porque cerró un montón de goles. Lo toman como una virtud en hacer goles. No, no es una virtud, es un defecto. Porque si no sos eficaz, la eficacia es una virtud en el fútbol. Si vos no la tenés, es un defecto tuyo que vos tenés. Entonces, por más que hayas llegado 50.000 veces y te pregues en miniguales, no es que me dé, por eso me necesitas estar jugando una final. Te faltó algo. La eficacia, y no solamente ahora, pasó también con Temperley. ¿Ok? Y con Morón pasó. Te faltó realmente fútbol. Porque la verdad que es un partido para perderlo, si no fuera por Ferreros y que partamos de penal. En fin, lo que te quiero decir es que, hermano, tenés que pensar que nosotros amamos a Chicago como nadie, como ustedes, como todos, pero no podemos dejar de amarnos a nuestra profesión y tenemos que hacerle honor a la profesión, que es justamente el amor por la realidad, por la verdad, por las cosas como realmente son. No queremos salir de eso porque tampoco es lo nuestro, digamos, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda reducido y Dios quiera que andemos bien, que podamos llegar a otra final, que no pudimos llegar a esta, llegar a otra final, sacando San Martín, la verdad que hay bastante paridad entre todos, o sea que no va a ser reducido tan duro como hubiese sido jugando una final con San Martín. Bueno, la verdad que San Martín probó todo este año, un equipazo, así que bueno. Gente, no queremos hablar más, cambiémonos, tengamos esperanza de que el reducido podamos llegar a la final que no se dio ahora. Y bueno, aceptar las cosas como son, no anduvimos en los últimos tramos del campeonato, hoy perdimos un partido que era prácticamente ganado, una final ganada, faltando 30 segundos. Le mando un abrazo, capiemos esta situación fea, pero siempre adelante con Chicago y Dios quiera que terminemos lo mejor posible. Gracias a todos por escucharnos.